En 1806 Era el 16 de enero Por la llanura en Veraguas Cayó Cipriano Armenteros Así fue El pueblo se reunió a ver Cuando el preso regresaba Escortado por la tropa Que Manuel Flores mandaba Algunos viéndolo herido Del riendo se burlaban Cipriano en la memoria Sus caras fotografiaba Los hombres del bandolero Al rescate se lanzaron Por sal si puedes pasaron Quebrando la madrugada Demeterio y Pascua Dómez Cabalgaban en vanguardia Medoro y Eliezer al centro Y Facundo en la retaguardia La banda atacó de sorpresa Al galope en sus caballos El pueblo dormía borracho En Manuel Flores confiado Cuando acabó el tiroteo Quedó Armenteros salvado Así lo cuentan los viejos Así se fugó Cipriano Y tiembla la tierra Se escapó Armenteros Y dicen que anda buscando A los que de él se rieron En el pellejo de esa gente Hermano estar yo no quiero Y tiembla la tierra Se escapó Armenteros Las ventanas están cerradas No se abren ni por dinero Todas las puertas trancadas Con el cerrojo del miedo Y tiembla la tierra Se escapó Armenteros Buscando la recompensa Llegaron del extranjero Y cuando vieron al hombre Los importados corrieron Ay, ay, ay Se escapó Armenteros Ay, ay, ay Se fugó de nuevo En medio de la balacera Dice Cipriano Que flores Cuando le miro la cara Se mojó los pantalones Caballando invencible Sobre el tiempo Se escapó Armenteros Van Cipriano Y su caballo flor de bielo Se fugó de nuevo Leyendas que hicieron nuestra historia Se escapó Armenteros Su fuego alumbrando nuestra memoria Se fugó de nuevo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!